Reiteradas son las denuncias por la escasez y la deficiencia en la prestación de servicios de ambulancias en Mayeco. Por este motivo, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Ratguer, dijo el gobierno no ha cumplido con su palabra de implementar nuevas ambulancias a los diferentes hospitales CEFAN de la provincia de Mayeco. Tiempo atrás lo habíamos señalado respecto de un ofrecimiento, digamos, un anuncio que se había realizado respecto de que iban a llegar nuevas unidades para los distintos centros hospitalarios de toda nuestra zona y algunos centros de salud familiar. Estábamos hablando de ambulancia. No hemos tenido respuesta respecto a ese tema, no hemos tenido antecedentes de que efectivamente se estén haciendo los trámites para que finalmente lleguen esas unidades y con ello puedan servir para una mejor atención de la salud de todos los habitantes. De hecho, el día de ayer yo estuve en el Consejo Municipal de Lumaco. También se quejaron por lo mismo, que no existían unidades y por lo tanto vamos a solicitar al Ministerio de Salud a través de un oficio que se pronuncie respecto de este tema para efecto de que nos dé claridad cuáles son las fechas donde se van a entregar estas nuevas unidades o cuáles son las fechas que se van a realizar los trámites para la adquisición de estas unidades tan necesarias para el tema de la salud en la provincia de Mayeco. Son unidades que hacen falta en Angol, también sucede en Victoria, en Los Sauces también han tenido dificultades y por supuesto lo que señalé respecto a la comuna de Lumaco. Por lo tanto, es un tema que es necesario y que finalmente vamos a luchar para que lo que en algún momento se dijo, que iban a llegar a la provincia de Mayeco, se concrete finalmente. ¿Deputado, tiene antecedentes la carencia de estas unidades? Sí, hay muchos sectores rurales muy apartados donde muchas veces las personas sencillamente tienen que tomar la movilización normal o contratar algún vehículo para que los traslade de alguna manera para poder llegar con rapidez a algún centro hospitalario, ya que los requerimientos que se plantean no son atendidos por las unidades que hoy día están a disposición. Por lo tanto, creo yo que para darle dignidad también a la gente que vive particularmente en el sector rural y para su traslado se necesita tener unidades que sean operables y que finalmente estén a disposición que al igual que las personas que viven en la ciudad puedan acceder con prontitud a un centro de salud para atender sus problemáticas que tienen en este caso. Además, el diputado Jorge Racket manifestó, es importante y necesario renovar el parque automotriz en los diferentes recintos hospitalarios de la provincia de Mayeco para prestar mejor servicio a la comunidad. Yo y mi equipo de trabajos estamos muy preocupados por la salud de los habitantes de nuestro distrito.